El proceso de mentoría se realiza en cuatro fases, la primera fase construcción de la relación. Durante la misma, las figuras implicadas se conocerán y comenzarán a establecer confianza. En la primera reunión, preferentemente presencial, deben discutir los antecedentes, experiencias, intereses y expectativas. Es el momento de establecer una buena relación mostrando confianza y respeto mutuo. Intercambiar puntos de vista sobre lo que va a ser la relación para realizar una buena gestión de las expectativas mutuas. Acordar el grado de responsabilidad de cada persona en la relación. Diseñar una metodología de trabajo conjunta. Establecer una periodicidad de los contactos. Establecer también las líneas generales de los temas que se tratarán. Firmar un compromiso de participación y confidencialidad. La segunda fase, intercambio de información y establecimiento de objetivos, es una fase crucial en la relación porque es donde se sientan las bases que la regulan y se hacen explícitas las expectativas de las figuras implicadas. En la medida en que se llegue a acuerdos claros y concisos, la relación discurrirá por caminos de entendimiento y superación. La relación y la confianza se incrementarán y al intercambiar información, la persona que ejerce de mentora conocerá las metas que el mentorizado o mentorizada espera alcanzar y la persona consejera conocerá las expectativas de mentores y de mentoras. Unos y otras brindarán su apoyo en una gran variedad de aspectos para facilitar la toma de decisiones. Las metas son útiles porque le ayudan a ver más allá de las exigencias cotidianas y obtener claridad sobre cómo aprovechar al máximo la relación. También se debe alentar a escribir, compartir y discutir objetivos y a interesarse por medir progresos. Es el momento de conocer preferencias de la persona mentorizada, conocer las expectativas de la persona mentora, identificar las necesidades y aspiraciones, seleccionar áreas prioritarias a las que atender, establecer de dónde se parte, determinar los objetivos y los indicadores de éxito, aclarar el enfoque metodológico, elaborar un plan de desarrollo personal y ganar compromiso para hacer de la relación una experiencia positiva. La tercera fase, trabajar en la consecución de los objetivos y profundización del compromiso. En ella, la persona que ejerce de mentora ayudará a la mentorizada a trabajar para lograr sus objetivos a través de conversaciones, compartiendo materiales escritos, probando diversas actividades de aprendizaje y desarrollo y presentándole a otros estudiantes que están en el mismo proceso. En el caso de la persona mentora, el consejero le ayudará a desempeñar bien su rol. Esta es una fase marcada por la apertura y la confianza, la discusión significativa y la aplicación de nuevas ideas y enfoques. Por este motivo se le ofrecerán estímulos continuos y desafíos que le ayudarán a pensar de nuevas maneras de abordar los problemas o la situación. Es el momento de crear espacios de diálogo para posibilitar que se compartan experiencias, revisar el progreso y adaptarlo si es necesario, empoderar a partir del reconocimiento y la celebración de logros, identificar y crear oportunidades en lo personal, académico y profesional, identificar nuevos problemas y formas de trabajar si fuera necesario, explorar sentimientos y emociones experimentadas a lo largo del proceso realizado, reflexionar sobre comportamientos y acciones menos positivas y obstáculos aparecidos, revisar los objetivos y ajustarlos si fuera necesario y finalmente trabajar y aprender juntos. La cuarta fase, finalización de la relación de mentoría y planificación para el futuro. Durante la misma, la planificación del éxito continuo de la persona mentorizada y de la mentora se equilibra con el cierre de la relación formal de mentoría. Es el momento de permitir que la relación evolucione o termine, revisar el proceso realizado, reflexionar críticamente sobre lo que se ha aprendido, abordar sentimientos y preocupaciones, definir los tipos de apoyo que se pueden necesitar en el futuro, evaluar la relación y cerrarla. El mentor o mentora puede, finalmente, conectar con otros estudiantes que le proporcionen beneficios distintos a los ya logrados por él mismo. Este también es un buen momento para explorar el interés para participar en procesos de mentoría. En el caso de la persona mentora, es el momento de hacer balance de lo aprendido en la relación y diseñar formas de trabajo futuro junto con la persona consejera. Además de dar el feedback adecuado a la relación de mentoría, es decir, la retroalimentación que posibilita aprender de lo vivido y reflexionar sobre ello, también es importante dar retroalimentación enfocada al incremento de las posibilidades futuras, que es lo que se conoce como Feed Forward.